En el video anterior ¡Corre! 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 ¡Amor! ¡No te separes! ¡No te separes! ¿Dónde estás antes? ¡Ahí viene! ¡19! ¡Échale seguro! ¡Dentro! ¡No! ¡No! ¡Ahí acaba de pasar, parce! Todos los zombies se están corriendo detrás de ellos ¡Están detrás de las canejas! ¡Detrás de las canejas! ¡Va a llamar la atención! ¡Hey! ¡Alanto! ¡Alanto! ¡Adentro! ¡Leo! ¡Rápido! ¡Súbete! Pues se me ocurre algo. Vamos a sacarlos. Acá. A sonar el auto. A sonar el auto. Cuiden. ¡Están llamando la atención de ellos! ¡Es nuestra oportunidad! Antes de que se den cuenta ¡Tenemos que subir! ¡Ahora es el auto Rápido 19! ¡Mira! ¡Ahí están los chicos! ¡No! ¡Ahí salieron! ¡Nos vamos a la casa de nuestros padres! ¡Ahora! ¡A la casa de nuestros padres! ¡Vámonos! Cierra la puerta, rápido. ¡Asegúrala! 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 Las noches muy agotadoras. Miren esto. ¿Qué pasa? Todo está desordenado. ¿Qué pasó acá? Dios. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué? No tengo ni la menor idea. Chicos. Vamos a hacer algo. Nos vamos a dividir. Algunos van hacia el fondo. Y otros van a las habitaciones. Y nosotros vamos al segundo piso con la mujer barbuda, ¿te parece? Vamos a la habitación principal. Vamos a la habitación principal. Chicos, ustedes vayan al fondo. Diecinueve. Vean las habitaciones. Las menciones del día son para... Karen López. Ángeles Quijada. Ariana Morocho. Graciela Ramírez. Si quieres ser mencionado en el próximo video, lo único que tienes que hacer es seguir a Parcerico en su Instagram. Este de aquí. La habitación. Creo que todo está despejado aquí adentro. Tal cual como lo dije antes de irme. Spike. Ay, no manches. Chicos, vengan. ¿Qué pasó? Miren esto. ¿Qué? Es una reserva de alcohol. Al entrar a andar, por favor. Debe ser de mi papá de Parce. Creo que es alcohólico. Ángeles. Miren esto. También tiene su propia marca de alcohol. Marce. Respeta, sí. ¿Qué es eso? Lo trajeron de un viaje. No me voy a cerrar a nadie. Vas a dañarlo, pero mira esto. Esto va a matar. Esto sí es épico. ¿Qué es épico? Yo no era nada épico. Ni siquiera hay nada. Está más lejos. Sabe como, Flores. Mira. Donde llegas a causar problemas por eso, Parce, te manda. Ya sé qué puedo hacer. Voy a aprovechar y llevar cosas a hacer personal. Que lo que iremos a hacer personal. Mezmue. Lo es y vacío. Mezmue o menos, que lo hacemos, lo rompamos. Lo rompamos por eso, pássuda, parofundamos, con cimera. Y con cimera, parofundamos, con cimera, parofundamos, con cimera, Tiene la llave de la ropa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No creo que eso será suficiente. Chicos. ¿Qué? ¿Qué? Miren, esta casa tiene una reja. No se me va a tirar, hija, no tiene un candado. Exactamente, está bastante protegida. No, no puedo por acá. Porque donde vivían los ofis aquí adentro, estaríamos automáticamente encerrados. Ronald, exactamente, si hoy son mis aferas, pues no pueden entrar. ¿Qué? 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 No, porque acá no van a entrar, no seas cuntura. No, 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 no. No, no, no estamos haciendo, Ronald. Lo importante es que ellos siempre vinieron antes de ir. Mira, está todo seguro. ¿Ven algo más? Qué bonito de rastreo que haya algún infectado por acá. Creo que ya es todo por aquí. ¿Qué? 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 Tenemos que tener que defendernos. Vamos a matar a un buen caso de que pase algo. Ya, déjame hacer como una chiquito. No, 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 más bien, vamos a revisar. ¡No! ¿Santa? No recordaba que ese papá no le estuviera ahí puesto. ¡Ahí está! Se despejó. Siempre me diste mierda. No te muevas. Todo esto despejado. Ay, no puede ser. ¡Carajo! ¡No puede ser! ¡No la toques! ¡Está fresca! ¡Maldísimo! ¡Nuestros papás! ¡Hay más sangre! ¡Pa! Calle 3, no sabemos si hay más zombies acá. ¡Maldísimo! Hay demasiada sangre aquí en el segundo piso. ¡Carajo! Solo tenemos un rastro de sangre. Y la toda la sangre va hacia el baño. Será la sangre de ellos. ¿Pero qué es? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Amención? ¿Mamá? ¿Padre? No hay nada aquí. La habitación está cerrada. Quizás están aquí encerrados. Está cerrado Pa Ma Somos nosotros Está en ruido Quizás están ahí encerrados Se escondieron o algo Padre Padre, somos nosotros Padre ¿Están bien? Abre la puerta Pa Ma Ahora La puerta Maldición Carajo Ma 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 Madre No Maldición Ma Mamá Mamá Seamos tarde Carajo Mamá Ya como la llegaron Mamá Puede ser Ahí está Nuestro padre Mamá Maldición Llegamos tarde Leo Mamá No Padre Maldición Mira como lo volvieron No Maldición 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 Maldición